Así es, Toyenomiko 9, el anime de las adorables colegialas japonesas y pues... Kanami, aún no sé qué sea, pero le gustan los senos enormes. Basta, siguen sin valer madres, deben concentrarse. Eto, deja de pedirles que se unan a tu harem, no lo harán, tratar de tocarle los senos no va a distraerlas. ¿Distraerlas? Ma, y te has equivocado ya 131 veces, ya, ¿entiendes? Ayaka sigue viva porque se tropezó con la saliva de Kanami. Pero es tu amiga, no tu rival. ¡Amiga a mis huevos! Kaoru, por décima vez, decir Hakana y citar frases de Shakespeare no es un ataque. ¿Cómo que no? Opening, el Aradama ha dormido, oh oh. Mmm, vértebra, como que sí le está costando lavar su espalda, así que déjame te... ¡Tú te mueves de mi lado y te meto la espada por el ano! Mai siente que no vale madres para pelear y que es la más débil. Básicamente, Kaoru vio una adorable colegia a la japonesa y se unió y Hiyori mandó a la riata a Mai. No puedo creer que acabáramos haciéndolo a la squad de lo que te perdiste, Hiyori. Ojalá que no soy gay. Sí, como no hubieras visto, Mai trató de asfixiar a Sayaka en el chapoteadero, pero pues nos dijo que le gustaba rudo. Entonces me uní y le solté un derechazo a Mai. ¡Ah, fuiste tu hija de tu puta madre! Ya se te bajó la hinchazón del ojo. Tras ver cuerpos desnudos y mojados, literalmente... Yukatas, festival y cita lésbica quíntuple. Kanami imaginando las cosas que podría hacer con ello para empezar diabetes. ¿Qué hubo? A Hiyori le gusta el plátano, todos lo sabíamos. Evento principal. La onda está tan amigable que onda Rui aparece. Entienden por onda, la onda está así de... ¿Qué emoción? ¿Cuánto se besan? ¿Qué? ¿Ya? ¡No, devuélveme mi dinero! Explicación de lo que es el Noro en sí. Y dicen que el gran Aradama a volver a intentar lo que hizo Vayne que se llevó la mitad de la vida de las madres. Y el cómo los Aradamas son más o menos víctimas de Noro impuro. Pero si lo que se levanta, se va a hacer un Aradama y se va a hacer un Aradama, así que el origami que se está manejando. Oye, Sayaka, checa a ver si está prendido el fuego, ¿no? Ándale. Fuegos artificiales. Todas dicen que sobres y alerta atacan la base. ¡Origami que! Aparece la loca. Su ruta está cerrada. Deberemos pasar por ellos. Sí, buen punto. Sayaka, sobres. No dejes ninguno vivo y si te arrestan, no pongas resistencia. La huida continúa ahora con todas, siendo buscadas y tratadas como criminales. Ya hasta acá. Aquí es cuando Toyinomiko empezó a tomar, digamos, el camino fuerte, porque ya empieza a ser el camino hacia lo que viene, hacia lo más interesante, a lo más importante. Y como siempre, si te ha gustado el video, dale like, suscribirte para más videos. Yo soy Ari que me largo ahora mismo.